Un recorrido por las profundidades del océano a través de las acrobacias. Ese es uno de los principales atractivos del Circo Adal, show que reúne a destacados artistas provenientes de diversos países. Incluso, algunos han pasado por compañías tan reconocidas como Cirque du Soleil. CNN Chile viajó hasta Lima para presenciar este espectáculo que cuenta la historia de la búsqueda del submarino del pequeño elefante Yumbito, el que fue robado por un pirata y su cómplice. Ahí comienza una búsqueda por el océano a la que se suman otros personajes. Y represento al personaje de Gladys, que es como la gran anfitriona de este mundo submarino, que recibe al personaje de Yumbito para ayudarlo a encontrar su submarino que le han robado. El Capitán Roberto tiene una misión, y esta misión es robar el submarino de duvendecito. Tienes así un cambio en medio de la cama, ¿no? Sí, por ahí conoce una chiquilla debajo del mar, Seramora, y al parecer se construye algo muy chistoso y muy lindo también. Mi personaje se perfila por lo que hace. En este caso, son un suceso de errores frente a la trama, y donde este personaje acompaña la maldad, pero es un personaje completamente vulnerable dentro de la historia. Él no distingue el bien y el mal. Y la participación del público tampoco está ausente. Otro elemento destacado es Nikita Dobrovitsky, quien proviene de Rusia. A los cinco años empezó su carrera de acróbata siguiendo las enseñanzas de su padre. Hoy, a sus trece, es una de las grandes sorpresas de Circo Adal. Soy parte del público y en el primer acto final, los clowns me sacan del público y me llevan tras el escenario. En el primer acto, los clowns me sacan del público y me llevan tras el escenario. Y al principio del segundo acto, regreso al escenario y luego me subo en lo alto del barco pirata y puedo hacer de todo. El show de casi dos horas es completamente musicalizado en vivo por la banda nacional Los Augustos, un trabajo que comenzaron a delinear a inicios de este año y que para ellos tiene la misma dosis de adrenalina que cada una de las acrobacias del circo. El circo tiene esa característica de ser un arte que es dinámica y nos encontramos con el imponderable que tenemos un artista lesionado y tenemos que cambiar el número o el número se acorta y eso finalmente es lo que te hace sentir que es algo que está vivo. En total son 11 números artísticos que juntan en un mismo escenario más de 50 artistas provenientes de países como China, Ucrania, Tanzania, Rusia, Argentina y Chile y que ya se presentaron con éxito en Perú. Nuestra propuesta es poder presentar un show de primerísimo nivel. La coreógrafa del Circo Soleil, Katrina Chambol, nuestro director general, director creativo es James Hadley. La escenografía la hace James Lavois, también del Circo Soleil canadiense. El espectáculo tiene un guión como muy lindo, muy claro también, que es apto para toda la familia, desde los más pequeños hasta los abuelos y donde universalmente todos pueden entenderlo. O sea que el público tenga acceso a este tipo de artista, a esta producción, se agradece. Realmente a todos invitados porque el espectáculo es de gran, gran nivel. Circo Adal ahora se prepara para llevar la magia del circo a 16 ciudades de Chile para luego finalizar en Colombia. Una gira de tres meses que para ellos también ha sido un aprendizaje. Eso es muy interesante porque uno aprende como de otros países y de otras culturas, casi como si viajaras. Es un crecimiento laboral y actual 200, 300 por ciento. Compartir con gente de Ucrania, de Rusia. La magia de Circo Adal se puede ver de manera gratuita en nuestro país. Para acceder a las entradas se requiere postular a través del sitio www.adalcirco.cl con 48 horas de anticipación a cada función. Jacinta Molina, CNN Chile.